Ay, a ver, entonces, febrero tengo a Clara Galle y a Julio Peña, a través de mi ventana, y en enero, Georgina Rodríguez. Uy, hola, ¿qué tal? Ostras, Georgina, amorós. Sí, 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 es que vengo porque soy muy de rituales navideños y me ha dicho que tú sabes un poco de eso. Estás en el sitio perfecto, cariño. ¿Sí? Ven aquí. Vale, perfecto. ¿Te han echado alguna vez las cartas? No, nunca. La templanza y el diablo. Es muy fuerte esto. Aunque te vaya muy bien en tu vida sexual, no hay nada como darte placer a ti misma, así que viva los Satisfyer. Estoy de alguna que son muy grandes. El nuevo año. ¡Yay! Ay, me estoy emocionando un poco. Es que es muy bonito. De rituales, algo sé. ¿Sí? Sí. Pero antes de desplegar mis habilidades, me gustaría que me contaras si tú sigues alguno, especialmente en estas fechas. Me gusta mucho repetir las cosas como de la misma forma, ¿sabes? O sea, eso sería un ritual, ¿no? Un poco como ritual de Navidad. O sea, yo qué sé, por ejemplo, el día de Navidad me gusta mucho como juntar a toda mi familia detrás de la puerta del salón y que nadie antes puede ver, o sea, no puede nadie mirar el salón. O sea, así pasas por el salón. Con los regalos y todo, para que lo descubramos todos juntos. Entonces, es como mi hermana que vive arriba, es como, no, no, tienes que bajar sin mirar el salón, sin mirar los regalos. Nos ponemos detrás de la puerta y entonces cuando yo diga, abro la puerta y entonces todos juntos descubrimos los regalos. ¡Guau! Sí. ¿Soléis grabar como, pues, las reacciones y...? Grabamos cuando salimos. O sea, cuando estamos a punto de abrir la puerta, tengo los vídeos de cada año grabándonos todos en plan de, va, entramos o sé qué. ¡Qué guau! Es muy friki. Además me enfado porque me gustan las cosas como hacerlas como está planeado. Eres muy metódica. Sí. Y ordenada y... O sea, ordenada no tanto, pero sí que soy como, me gusta que las cosas sean como tienen que ser, ¿sabes? Como que no es superstición porque no soy supersticiosa y no tengo como, eso me da más igual. ¿No tienes así como cosas de la buena suerte, de la buena suerte? Yo creo que es más como una cosita de, yo qué sé, tocar, yo qué sé, pero me da a veces, ¿sabes? Sí, 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 te entiendo, te entiendo, dime, dime, dime. En plan, toco aquí y entonces disimuladamente voy a tocar también así. ¿Tú sabes que cenan los italianos para atraer la abundancia en Nochevieja? No. Lentejas. ¿Ah, sí? Yo recomiendo siempre pisar con el pie derecho, o sea, en cuanto nos comemos las uvas y ya es año nuevo, dar un salto y apoyar el pie derecho. Vale, me lo apunto en mi lista. Y acto seguido, aquí servidora, se coge la maletica, se baja y da una vuelta a la manzana y vuelve a subir. ¿Qué? Es para atraer los viajes. Pues igual lo hago, no, igual. Dicen que el primer baño del año sea con sidra de manzana. No hace falta el pelo, no, pero rociarse como el cuerpo y tal. Hay que abrir todas las puertas y entonces abrimos una ventana de la casa y justo en esa estancia dejamos la luz encendida. Hacer un canal energético y pues ahí pones tú tu luz, que es como la energía hacia la luz. Me encanta eso. ¿Y hay algún momento concreto en fin de año? Por cierto, en el 2015 al 2016 vi las campanadas de la Puerta del Sol. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ostras, qué experiencia. Así que vamos a ver, vamos a ver cómo se nos daría dar las campanadas. Yo creo que mal, porque me atraganto siempre. O sea, sería un show, o sea, empezaría a tirar las uvas y todo, pero lo podemos probar. Tú me enseñas cómo hacerlo con gracia. Corre, corre, que empiezan los cuartos. De hecho, yo creo que lo que tenemos que hacer son las antiubas. A ver. Vamos a ver, es que yo cuando doy las campanadas, pues me dejé llevar por la emoción, acabé llorando, es a un cuadro. Que yo me lo pasé fenomenal. Pero quiero decir, ¿sabes? ¿Para qué hacerlo bien? Vamos a hacer las antiubas. Perfecto, me encanta. Sentadas. ¿Por qué no? Más cómodas, ¿no? ¿Tú partes el año sentado o de pie? Yo lo suelo hacer sentada. Ah, yo de pie, pero no lo voy a hacer sentada. Sí, sí, está más cómodo, ¿no? Ya estamos muy incómodas en nuestro día a día. Sí, pues, pues, pues... Vamos, vamos. Oye, pues mira, un deseo que se me ocurre por Canarias, que en la isla de La Palma está pasándolo mal. ¿Qué son esas campanadas? A ver, a ver, qué nervios. Vale. No. ¡Ah! ¡Ay, qué grande eso es! También. En mi casa, pero son más chiquitas. A mí me está dando tiempo, normalmente me atragando. Es que hay algunas que son muy grandes. Sí. Y yo, a ver, a ver... Mmm. Yo que... No tiene piñón. ¿No? ¡Ay! ¡Ah! Para que tienes que hacer plata. Mmm. Mmm. No sé. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pero, el chino así... Se está bajando todo de golpe, ¿no? Como toda la masa. Venga, por el nuevo año. ¡Yay! Bueno, creo que podría seguir hablando de muchos rituales, pero ya que estás aquí, te tengo que hacer la pregunta de rigor, que es... ¿Te han echado alguna vez las cartas? No, nunca. Pues... Aquí están las cartas. Chan, 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 chan. Vale. Para ti. ¿Y cómo se hace esto? Pues tú baraja y... ... pensando en una pregunta y me la dices. Ay, estoy nerviosa, ¿eh? Te lo digo en serio. Lo que pasa es que hay que descruzar las piernas. Ah, vale. Vamos a ver cómo lo hago. Porque tengo aquí una raja que vamos, vamos. Vale. Las tengo que barajar mucho. Uy, a ver, a ver, me interesa, me interesa. ¿Sí? La templanza y el diablo. ¿Es la templanza? Sí. ¿De verdad? Sí, míralo. ¿Por qué? Es muy fuerte esto. ¿Por qué? Porque tengo una cosa con el número 14, que es la templanza. Efectivamente. Que el 14 se me aparece de toda la vida en todos lados. O sea, es un número que está en toda mi vida, en los momentos más importantes, está ahí. Empiezo a rodar un proyecto, élite se empezó el día 14 de enero a rodar, ahora estoy haciendo una obra de teatro que somos 14 intérpretes, voy a una habitación de hotel y es el número 14. O sea, el 14 siempre está. Y le pregunté el número luego qué quería decir y me dijo que seguramente tenía que ver con la templanza, que es esta carta del tarot. Es esta que te ha salido junto con el 15, que es el diablo y que representa como nuestras sombras, ¿no? Aquello que, o sea, esto lo que nos viene a decir es que tú estás encaminada en la búsqueda del equilibrio, ¿no? De lidiar con, al final, el diablo, cuando hablo de sombras, hablo, por ejemplo, de apegos o de cosas que queremos mejorar. Vale. Entonces aquí hay como una especie de trabajo, te está viniendo a decir las cartas que estás en el camino de la templanza, de encontrar el equilibrio un poco. Sí, sí, sí. Vale. O sea, son muy buenas cartas. Sí. Sí, 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 sí. ¿Lo tiro otra vez? Es que me da un poco de cosa preguntar algo concreto, ¿sabes? Siempre tengo como mucha ansiedad como por el futuro y por… suele ser más dirigido a nivel profesional que personal, porque soy más obsesiva con el trabajo que con la vida personal. Pero entonces, no sé, como… o sea, no sé si preguntarte en plan, se me pasará como la ansiedad o… pero sí, a nivel profesional como si puedo estar como… como tranquila… O sea, ¿quieres saber un poco a nivel profesional cómo va a ir de cara a relajar un poco, calmar esas ansias, ¿no? Yo quiero paz en general en mi vida, ¿sabes? No quiero otra cosa. O sea, quiero poder estar tranquila y no ansiosa y estar en el presente. Sí. Entonces, ¿te doy una carta? No. Ah, vale, vale. Cortas y me las pones aquí y yo ahora te… ¿Por donde quiera? Sí. Vale. Venga. A ver que nos cuentan las cartas. ¡Joder, tía! Es muy fuerte, ¿no? La templanza, otra vez. ¡Otra vez! ¿Tienes tatuajes? No, pero si me tatuó algo es la templanza, claramente. Un 14, ¿no? Un 14, sí, sí, sí. Y la primera, además. Bueno, aquí la tenemos, o sea… Madre mía. El emperador. Esta carta nos viene a explicar cuál es tu diablo, que es esa rigidez. Eso, quiero que salga todo bien, quiero hacerlo todo bien, quiero… Tal cual. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Uh, amiga! Justo me hablabas de trabajo y tal y sale una carta de tu serie, o sea, y la carta de la estrella, que es una carta buenisísima, o sea, de las mejores de la baraja. ¡Qué guay! Que te viene a confirmar de, estate tranquila, que va a ir todo bien. Ay, me estoy emocionando un poco. Es que es muy bonito. Oye, pues ya que estamos aquí con Elite, ¿qué tal conoces tú a tus compis, actores y actrices? Yo creo que a estas alturas bastante bien ya. Sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Qué onda rodar las escenas de sexo? Porque claro… Bien. O sea, yo nunca había rodado escenas de sexo y lo pone muy fácil. O sea, como los directores y el equipo, o sea, hace equipo reducido, entonces estás como muy protegido y todo hablarlo mucho con el compañero. Bueno, lo de conocerlos, no iba por ahí los tiros de tan en profundidad, tan en profundidad, pero yo también. En ese sentido no los conozco tanto, ¿eh? Pero yo te voy a lanzar posibles regalos y tú me tienes que decir a quién se lo darías. Vale, venga. Un puzle. No sé por qué me viene Izan, o sea, un toque. Pero porque Izan tiene una cosa como de old school, como él es súper cinéfilo y ve 500 películas al día de todas las épocas y años de la historia. Y no sé, de repente me lo imagino haciendo un puzle y teniendo la paciencia y como esta cosa, no sé. Una joya. Una joya. A Esther. Creo que le gustan, que lo aprecia, que es como... sí, no sé, me ha venido ella. Bueno, a veces es que te venga ahí, ¿no? Sí. Pues una pieza de alta costura, por ejemplo, ya que estamos así con el mundo... Pues igual a Dana. Dana, porque ella es la más fashion de todas. Ella es lo más... y tiene un estilazo que flipas y además, como... Por ejemplo, hay algunos bolsos en élite del personaje de Lu, que son suyos. ¿Ah, sí? Sí, pues ella los metía porque le gustaban y entonces es como... bueno, ella proponía todo. O sea, tanto de pelo como de bolsos, de ropa, se traía sus cosas, se lo ponía. Y luego también, por ejemplo, a mí, a veces que por mi cumple y tal me ha regalado cosas también son cosas como... como muy... como cuidadas, como que es como muy... no sé, como que aprecia las cosas bonitas y buenas. Hablando de cosas bonitas, de cuidarse, bueno, de autocuidarse, ¿un Satisfyer? A todas. O sea, viva los Satisfyer, claro que sí. A todas. A todas. Todas se lo merecen muchísimo. Y además, o sea, aunque te vaya muy bien en tu vida sexual, no hay nada como darte placer a ti misma. Así que, a todas. ¿Un smartphone así como de última generación? Igual Miguel. No sé, sí, Miguel, Miguel. Yo creo... Bueno, Miguel es como más de relojes. Es verdad. Le pega, le pega. Sí, le gustan los relojes, como este mundo. Y, por ejemplo, una cámara, una Polaroid. A Mina. Yo es que viví con Mina una temporada. ¿Ah, sí? Sí, fuimos cómpis de piso. ¡Ostras! Entonces teníamos Polaroids por ahí, por la casa y tal, entonces lo relaciono también mucho con ella. Cuando me pones ahí en Netflix, ¿a dónde vas? ¿Dónde voy? Pues voy mucho a ficción. Ahora, por ejemplo, me acabo de ver Maid, que me ha encantado la asistenta. Brutal, me flipa. Luego también me gusta mucho The Goop Lab. Se llama así, que es la serie de Gwyneth Paltrow, pero que no es serie, que es como sobre bienestar, sobre terapias alternativas. Ella y sus velas. Es brutal. Es que, ves, me gustan mucho estas cosas. Como en el primero se toman setas para fines medicinales. Luego, una cosa como del frío. Otra de la respiración. Otro que es como a nivel energético. Hace unos masajes un tío que te corta como cosas que te han quedado como agarradas, ¿sabes? Como energéticamente. No sé si sabes que ella sacó una vela que se supone que olía a su chichi. ¿What? Te lo juro. Te lo juro. Jo, pues después de esto, que como tú me has echado las cartas, que por cierto estoy flipando porque yo pensaba que esto era... Mentira. Sí, o sea, no sabía que las tirabas de verdad. Claro, pensaba que era un guión y de repente ver, y más viendo lo que ha pasado, ¿no? Que me ha salido como el 14 todas las veces, que es como mi número y bueno y todo. O sea, me ha encantado. Y te quería regalar este colgante, que es una luna nueva. ¡Hala! Porque, bueno, como es fin de año, año nuevo, la luna nueva es como inicio, ¿no? Es como el comienzo y empezar un nuevo camino. Entonces, para que tengas mucha suerte en este inicio. ¡Oh, muchísimas gracias! Pues yo tengo algo más para ti. ¿Ah, sí? He de decir, sé. ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿En serio? ¡Claro! ¡Es tu carta! ¿Soy yo? ¡Ostras, es verdad! El vestido es súper parecido. Creo que te atisque yo. ¿Sí? Sí. O sea, esta es tu carta personalizada y está muy bien, pero tu carta a carta es la templanza. Jolín, pues muchas gracias, me encanta, la verdad. ¡Súper! Me voy un poco flipada, le voy a estar como dando vueltas a todo y me tienes que pasar todos los rituales, todas las cosas para hacer para entrar bien a este año. Pues nada, ya sabes, vuelve cuando quieras. Perfecto, bueno, pues volveré pronto. ¿Y recomiéndame? Vale, vale. ¿Sabes? Y tú di que no, que no, que no hay guión. No, no, es alucinante. Bueno, de hecho, Manu Ríos, que estuvo por aquí, también flipó un poco, ¿eh? Me dijo. Sí, sí, sí. Bueno, entre las dos, menudo año vamos a tener. Y muchísimas gracias. A ti, un placer. Pues nada. Me encanta. ¡Qué guay! ¡Adiós! Que vaya muy bien. Sí, sí. Voy a decirle a la gente que la tarotista de confianza está aquí. Eso, recomiéndame muchísimo. Vale, lo tienes. ¡Adiós! ¡Adiós!